Bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Y atención, que un policía y un soldado fueron asesinados cuando escoltaban una caravana de vehículos que iba de Medellín hacia el Urabá. Otros cuatro uniformados resultaron heridos. Malú, el ataque criminal atribuido por las autoridades al Clan del Golfo se registró en la vía a Cañas Gordas en medio del intento por regresar a la normalidad tras el denominado paro armado. Sebastián Palacio, ¿qué es lo último? Jorge Alfredo, televidentes, buenas noches. En este momento se desarrollan operaciones militares y policiales contra la estructura delincuencial El Clan del Golfo, especialmente en el occidente del departamento de Antioquia, pero hablamos en jurisdicción del municipio de Cañas Gordas, donde se presentó este hostigamiento contra la fuerza pública en horas de la tarde, donde ustedes lo han dicho, dos uniformados murieron y cuatro más que resultaron gravemente heridos. En este momento aquí, en el piso 12 de la gobernación de Antioquia, se encuentra el comandante de las fuerzas militares, el ministro de Defensa y demás autoridades para tomar decisiones frente a lo que va a ocurrir en el departamento de Antioquia ante esta difícil situación de orden público. Desde lo alto de la montaña, en el sector conocido como Guaudal del municipio de Cañas Gordas, occidente de Antioquia, criminales del Clan del Golfo emboscaron y dispararon indiscriminadamente contra los policías y militares que custodiaban una caravana de carros particulares y de servicio público, que viajaban de Medellín al Uraba antioqueño, en medio de lo que se creía un retorno a la normalidad. No es nada sencillo lo que está viviendo la región. De verdad que quien esté en su casa, quédese. Nosotros estamos moviéndonos porque toca llegar a trabajar y pensábamos en efecto que el paro estaba levantado. En medio del fuego cruzado, los civiles trataban de retroceder sus carros para protegerse de las balas. El camión en el que iban los militares quedó completamente destruido. En un comunicado, el ejército aseguró que cuatro uniformados resultaron heridos. Algunas rutas de buses al Uraba y al occidente que habían restablecido el servicio volvieron a suspender labores. Lo que se siente es mucha zozobra y bastante incertidumbre. Las pérdidas son incalculables. Ya después de que hay pérdidas en vías humanas y se pierde en algo la confianza por parte de la sociedad hacia cualquier forma de gobierno, no solamente la nacional, sino la departamental y la de los municipios, la situación se vuelve mucho más complicada de lo que nosotros esperábamos. En Urabá, poco a poco, se empieza a restablecer el suministro de gas natural. Sin embargo, cañas gordas, frontino y remedios, por seguridad, aún no llega al servicio. A su vez, 17 alcaldes de la subregión del norte de Antioquia enviaron esta carta al presidente Duque donde le piden mano dura contra el terrorismo y claman por la seguridad de sus pueblos. Siete de la noche, seis minutos, ahí ven ustedes en imagen las autoridades, la cúpula militar, el ministro del Interior en este momento van a dar las declaraciones frente a las conclusiones y por supuesto le vamos a estar contando. Recordemos que las autoridades han ofrecido una recompensa de más de 5 mil millones de pesos por quienes en este momento se han adjudicado la responsabilidad de comandar la estructura delincuencial el Clan del Golfo. Información que registramos desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.